Putin y Trump en el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico Desde que llegó al gobierno, el presidente Donald Trump ha defendido a Vladimir Putin, en medio de las investigaciones por la intervención de ese país en las elecciones de 2016. Los mandatarios tuvieron un encuentro privado de alrededor 40 minutos en el marco del G20 en Hamburgo, Alemania, en 2017 y el 16 de julio de este año se reunirán en Helsinki, Finlandia, una cumbre, uno a uno cuyos detalles afina el asesor de seguridad nacional John Bolton, durante un viaje a Rusia. Poco antes de anunciarse la fecha y el lugar de la cumbre, Trump escribió en Twitter que Rusia sigue negando interferir en las elecciones, además de criticar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre el gobierno de Putin y la campaña del republicano. Rusia sigue diciendo que no tuvo nada que ver con la intromisión en nuestras elecciones, escribió Trump, como parte de los tuits en los que también menospreció al exdirector del FBI, James Comey, al afirmar que su indagatoria está contaminada por parcialidad partidista. ¿Dónde está el servidor del DNC y por qué el sospechoso Comey y los ahora desprestigiados agentes del FBI terminaron y cerraron su revisión? ¿Por qué no está Hillary Clinton? Rusia siendo investigada, muchas preguntas, mucha corrupción, acusó. Rusia continúa diciendo que no tiene nada que ver con la intromisión en nuestra elección, ¿dónde está el DNC y por qué no está James Comey y ahora desprestigiados agentes de FBI? ¿Por qué no está Hillary Clinton? Rusia se observa, muchas preguntas, mucha corrupción. Corrupción, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, June 28, 2018 La cumbre Trump-Putin será cuatro días después una reunión de la OTAN en Bélgica, donde se espera un encuentro complicado con los aliados históricos de los Estados Unidos debido a la postura del republicano hacia el dirigente ruso. La última polémica ocurrió en un encuentro de los G7 en Canadá, donde el mandatario estadounidense presionó para permitir el retorno de Rusia a ese grupo. Aunado a ese tema, el presidente Trump podría retomar su discurso en contra de los miembros de la OTAN, a quienes acusa de «sacar ventaja» de los Estados Unidos y no envían recursos como corresponde. De acuerdo con Trump, 23 de los 28 aliados todavía no pagan lo que deberían estar pagando, algo que «no es justo» para el pueblo y los contribuyentes estadounidenses. Durante los últimos ocho años, Estados Unidos ha gastado más en defensa que todos los demás países de la OTAN juntos, ejemplificó el presidente. Foto, Google Earth capta, pene, gigante 29 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 Detienen en México a presunto líder del cártel del Golfo 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 El giro a la izquierda que se pone a votación 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Otro futbolista sale del armario 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 El sorprendente avistamiento de un tiburón blanco que no sé 30 de junio de 2018 Los mejores seis trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Arranca la jornada electoral en México López Obrador El primer 1 de julio de 2018 Cinco sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Ganó 192 millones de dólares en la lotería Sin imaginarse que sería 28 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 1 de julio de 2018 ¡Gracias! 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 Gracias.